Hola, amiguitos, miren, hoy vamos a tener algo muy especial, lo que se llama un teatrito, bueno, teatro ambulante, aquí desde la biblioteca de Picsky, la favorita de todos. Bueno, vamos a hablar de cinco cosas importantes, los cinco sentidos, que es la vista, el olfato, el oído, el gusto, que es cuando saboreamos algo, que es la boca, y el tacto, que es las manos. Y hoy nos vamos a enfocar a las manos, siempre hay que cuidar sus manos, aparte de lavarlas antes de comer y antes de irse a dormir, cuiden sus manos, porque ahora nuestras manos con sus deditos vamos a ayudar a este pequeño teatro. Aquí se va a abrir la cortinita de nuestro mini teatro, que alguien muy especial que quiero mucho me lo prestó, porque lo cuida, este teatrito tiene, imagínense, 20 años, ¿ok? Y miren, vamos a usar los dedos para presentarles unas amiguitas muy especiales. Ellas son muy amigas, se quieren mucho, pero a veces, aunque somos amiguitos o hermanos, primos, lo que ustedes quieran, pues a veces no estamos de acuerdo y nos enojamos. Y a veces, cuando nos enojamos, escondemos algo que se llama tristeza, porque eso es lo que pasa cuando nos enojamos con alguien que no está de acuerdo, como lo que va a pasar ahorita. Esta es una nena que tiene su mejor amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, salimos de la clase de danza y quiero bailar salsa. No, 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 no. Yo quiero bailar música clásica. No, eso es muy aburrido, yo quiero bailar salsa. Música clásica. Salsa. Pues no, 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 no. Pues yo tampoco quiero bailar lo tuyo. Y estoy enojada. No me hables. Pues tú a mí tampoco. ¡Vale! Y se enojaron. ¿Pero qué pasó? Cuando se enojaron, pues están solas y se ponen tristes. Y de todos modos, pues están solitas. Pero ¿cómo se quita la tristeza? Bueno, pues si pensamos en cosas bonitas. Yo voy a pensar en unos, en unos heladitos de chocolate. Yo voy a pensar en unos helados de fresa. Y me voy a poner contenta. Pero de todos modos estoy triste porque me enojé con mi amiga. Pues yo también estoy triste porque me enojé con mi amiguita. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la solución es platicar. Amiga, ande. No quiero estar enojada contigo, yo tampoco. Pero tenemos que arreglar el problema. ¿Y cómo lo arreglamos? Mira, estoy pensando que primero bailamos salsa. No, 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 no. Dejo, primero bailamos música clásica. No salsa clásica. Bueno, nos echamos un volado. Si saben lo que es un volado, es a ver quién gana. Con una moneda al aire. Bueno, entonces dijeron, entonces bailamos un ratito música clásica y un ratito salsa. Y así nos ponemos muy contentas las dos y felices. Y así, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Entonces, acuérdense, si ustedes se enojan con alguien, primero hay que tener buena comunicación. A veces disculparnos porque somos groseros y nos enojamos. Y cuando nos enojamos, no nos vemos bonitos. Pero siempre la comunicación es importante. Porque el enojo se pasa rápido con algo bonito que pensamos. Pero la tristeza no se va rápido si no están contentos con la persona que se enoja. ¿Ok? Y nos vemos la próxima vez con este teatrito ambulante para platicarles otra historia. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.